San Fernando es un mercado municipal en el madrileño barrio de Lavapiés que en 2011 fue rehabilitado por una treintena de pequeñas actividades promovidas por personas que provenían del Patio Maravillas, de Tabacalera y de otras redes locales. Allí nosotros, junto con iniciativas como verdulerías ecológicas o tiendas de libros al peso, construimos este puesto, el PEC, el puesto en construcción. Allí recientemente hemos implantado a la Oficina de Urbanismo Social, que no es más que una herramienta para promover la rehabilitación física y social de los territorios. Con herramientas que promuevan la democracia, la participación real en el uso de los espacios. Desde esa estructura, a una convocatoria de intermediarios, que se llama Una ciudad muchos mundos, fuimos seleccionados con una propuesta que se llama Mercado Habitado. Esta propuesta consiste principalmente en una serie de herramientas para invitar a las vecinas de Lavapiés y de la ciudad de Madrid a que se incorporen a pensar con nosotros los espacios comunes y la realidad viva del mercado. Dentro de ese proceso, nos dimos cuenta que, para intervenir en los espacios comunes, teníamos algunos elementos. Por ejemplo, la autoconstrucción, el propio proceso de autoconstrucción, hace que las comunidades se empoderen en el conocimiento, en el diseño y también en la proyección hacia el futuro de los espacios. Y los propios usos de los espacios comunes nos parecían el asunto principal a tratar. Para ello, nos presentamos a la convocatoria abierta del FabLab y fuimos seleccionados y tuvimos la posibilidad de convocar a colaboradores. Finalmente, y con mucha dificultad, entre 25 que se presentaron, seleccionamos a 5, un equipo multidisciplinar muy interesante. Al mismo tiempo, promovimos también algunos otros grupos en el mercado de San Fernando de comerciantes y vecinos que estaban interesados en reflexionar sobre estos asuntos. Así, hicimos partícipes a los colaboradores del FabLab con las comunidades vivas que están desarrollándose en el mercado. Luego, en el FabLab, desarrollamos un primer prototipo completo, que es este buzón ciudadano, para fomentar también la participación analógica de los vecinos. Y después nos fuimos al fondo de nuestro asunto aquí en el FabLab, que era trabajar con madera recuperada. Lo hicimos con dos baterías de referencias, unas que venían de la carpintería contemporánea japonesa y otras de la carpintería tradicional castellana, ambas con un objetivo, que era hacer diseño de encuentro sin aporte metálico ni de adhesivos. Así produjimos y evolucionamos algunos ensambles tradicionales, como la cola de Milano. Esto es el prototipado, ¿no?, acercar filosofías de diseño a la realidad tozuda de los materiales. Es verdad que en el FabLab no se suele utilizar material recuperado y el proceso iterativo de prueba con el propio material nos ayudó a aprender las máquinas y también a perfeccionar los diseños. Después, desarrollamos unas pequeñas maquetas con la cortadora y grabadora láser, mediante las cuales pretendemos hacer partícipes a otros a pensar en los espacios comunes del mercado. No precisamente los centrales, la gran plaza, sino más bien algunos pequeños rincones en la periferia del mercado. Después pasamos a producir una serie de maquetas y nos dimos cuenta de que los elementos que queríamos prototipar son muy sencillos. Son unos taburetes que se convierten en bancos corridos y unas mesas que tienen oportunidad de convertirse en pequeños puestos para productores en los espacios comunes. De ahí pasamos a la escala 1-1, produciendo los primeros prototipos y continuamos aprendiendo. Se nos rompían, había pequeñas precisiones que había que controlar y finalmente produjimos los prototipos finales de estos bancos y estas mesas. La máquina CNC es curiosa y hay que aprender que es una máquina que trabaja con una punta de taladro, una fresa de gran revolución y por eso todos los diseños tienen que tener formas curvadas. El final es algo tan sencillo como esto, es un mobiliario muy básico para sentarse alrededor de una mesa, pero también se puede convertir en estas otras cosas, un banco corrido y también impuestos para los espacios comunes. Finalmente, un comentario sobre el equipo de colaboradores que al principio fue muy rico y poco a poco, a lo largo de los meses de este proceso, algunos compañeros que nos ven ahora y están observando el proceso se fueron, están trabajando en otras ciudades de Europa. Os queremos invitar, tanto a los colaboradores del proceso como a todas vosotras, a que os impliquéis en la participación en el pensamiento del mercado de San Fernando en un proceso mucho más abierto, que os comunicaremos a partir de 2016.